Música Hace 30 años, nacimos bajo una idea La de convertirnos en una empresa de pescadores Pero luego de este tiempo, nos convertimos en una empresa especializada en cuidar Bienvenido a Pesquera Diamante Música Sí, somos una empresa de pescadores Y hemos trabajado tanto dándole énfasis al cuidado en cada acción Que hemos superado nuestros propios parámetros Música Déjenme explicarles mejor Cuando nos enfocamos en lo nuestro No solo pensamos que estamos en medio de un proceso productivo Que hace uso de los recursos del mar Estamos involucrados en una cadena Que tiene como principal propósito Alimentar y cuidar la mayor riqueza que tiene nuestro país Nuestra gente Por eso, cuando trabajamos Cuidamos cada detalle Para llevar a la mesa de millones de personas nuestros productos Música Esta es la razón Por la que cuidamos con rigurosidad Las condiciones en las que trasladamos la pesca desde alta mar Música Y para producir la harina y el aceite de pescado de la más alta calidad Nuestras plantas están ubicadas estratégicamente a lo largo del litoral Música Apostamos por la más innovadora tecnología Música Gracias a eso, nuestra calidad es valorada y reconocida Por distintas industrias peruanas y mundiales Música El almacenamiento de nuestra pesca También demanda un cuidado especial Por eso, construimos la segunda planta de congelado Más grande de Sudamérica Con capacidad de almacenar hasta 7.000 toneladas Música Contamos con un muelle para el desembarco de nuestra pesca Música Y para la recepción de la pesca artesanal Música Cuidar las especies que viven en nuestro mar Pensando en las generaciones futuras Y hacer frente a los impactos del cambio climático Es también parte de nuestro trabajo diario Nuestro y de nuestros socios Pescadores locales Que forman parte de nuestro negocio Y con quienes trabajamos de la mano Música Con tecnologías limpias y renovables En nuestros procesos de producción Y aplicando técnicas de reutilización En diferentes partes de nuestros procesos Música Cuidamos el futuro de nuestros niños Utilizando el conocimiento de nuestros antepasados Música Creando los tambos pesqueros diamante Música Involucramos a la comunidad Para que a través del consumo de especies ricas en omega 3 Y la transmisión de conocimientos en salud y nutrición Se prevenga la desnutrición y la anemia En niños y gestantes Música Cuidamos 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 Eso es lo que hacemos en Pesquera Diamante En cada una de nuestras acciones Cuidamos Música En cada una de nuestras acciones En cada una de nuestras acciones Música Cuidamos Cuidamos